3,2,1 me llevo el ring me llevo el ring me llevo el ring que cabrón me llevo el ring me llevo el ring me llevo el ring me llevo el ring que rata apareció, arián porque son gente entreteniendo y otra gente llevándotelo que clase rata papi yo no puedo poder añadirlo si 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 no eres el equipo el que lo único que puede moverlo es que se lo va a robar se lo puede hacer donde quiera gracias a ti si no 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 te lo ponga ahí me cagado hermano estoy bien pegado por el globo hay uno saliendo desde otro lado yo se que hay no yo tuve a la cara pepi kyk un islam un islam či ¡Muy bien, amigo! ¡Bumpad, papi! ¡Bumpadadad! Queda calamardo con 400 mil de ping en bakery bakery espérate, espérate voy contigo espérate dale dale el teléfono es la mara espérate, espérate voy, voy, voy de donde, de donde ahí, de frente a tu derecha ahí al final te mata, te mata para abajo están cubriendo blanca no no mira jodela justo mas estando vio jodela vio jodela vio jodela lo tumbaron a ser que se muera oe papa oe se metieron al rey buscalo búscalo, búscalo no hay que ir ranimo NA, estaba al lado mío estaba al lado mío, no me di cuenta oh my god ahí, sacan, sacan pa la calle no maten, no maten a nadie no maten a nadie no maten a nadie mira, mira van saltando, van haciendo talback espérate, espérate, haga el tiempo haga el tiempo vengan, vengan pa aquí, vengan para donde está el drone ahora mira no maten, papá espérate no maten, acere ven pa acá capitao y Daymon mira, mira pa acá haga un círculo, haga un círculo espérate suelta, suelta la granada mira ponga un atacante ponga un atacante y un defensor escucha ven pa acá, ven pa acá dale 3, 2, 1 apuñala, apuñala 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 Chau.